Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este corto video tutorial les enseñaré a cómo vender BunkCoin paso a paso. La verdad, como les he dicho anteriormente, es bastante sencillo, solo tenemos que buscar la información del token en CoinMarketCap y allí podemos ver situaciones sobre scam, copiar el smart contract y también ver los mercados en los que está listado este token. Así que lo primero que vamos a hacer después de estar en CoinMarketCap es copiar la dirección de contrato de este token. Y seguido de ello vamos a ver en qué exchanges está listado para poder vender nuestro token sin ningún inconveniente. Ahora, una vez hecho esto, vamos a seleccionar cualquiera de los exchanges centralizados o descentralizados para vender BunkCoin. En esta ocasión les enseñaré a cómo vender BunkCoin desde Trust Wallet utilizando el exchange centralizado Radium. Es necesario tener Solana para estas transacciones, ya que es un token nativo de la red de Solana. Así que vamos a buscar Solana y si no tienen activos de Solana, pues pueden comprar algo de Solana a través de su tarjeta de crédito o débito, Visa o Mastercard y seleccionando también cualquier otro método de pago. Pero por ahora, esos. Ahora, una vez comprado en la Solana, vamos a dirigirnos al explorador y vamos a buscar el exchange Radium y vamos a entrar en el exchange. Una vez le hemos dado a entrar en exchange, vamos a conectar nuestra wallet y luego de haber hecho eso, pues simplemente podemos ya ahora hacer el intercambio de, en vez del token Radium, por el token de Bunk y luego cambiar, es decir, cambiar el orden, pues invertir el orden vender nuestro Bunk por Solana ahora acá en seleccionar token es donde vamos a pegar la dirección de código de contrato y así nos aparecerá el token que queramos vender, que en este caso es Bunk acá en el botón del medio es donde vamos a invertir el orden de ventas o de intercambio es decir, vamos a cambiar Bunk por Solana y ahora simplemente seleccionamos la cantidad de Bunk que deseamos vender por ejemplo, un millón y seleccionamos el botón de swap o el botón de intercambio y una vez hecho esto, pues los tokens se acreditarán de forma automática en nuestra wallet descentralizada que en este caso es Trust Wallet ahora chicos, también les voy a mostrar como hacerlo de forma centralizada a través del exchange KuCoin en donde lo primero que tienen que hacer es tener una cuenta de KuCoin si aún no tienen una cuenta de KuCoin pueden hacer clic en el enlace de la descripción de este video y estarán reclamando 3200 USDT en bonos de bienvenida con el link de referido una vez tengan una cuenta verificada van a ir a la sección de depósito y van a buscar el token Bunk allí les aparecerá la dirección a la que deben enviar sus tokens a este exchange y poder intercambiarlos desde esta plataforma a otras monedas como por ejemplo USDT una vez tengamos los assets vamos a verificar que tengamos los tokens en cualquiera de nuestras wallets ya puede ser la wallet de trading la wallet de fondos y bueno, una vez hecho esto de tener los tokens acá vamos a seleccionar la opción de convertir y acá vamos a buscar Bunk y pues bueno, nada vamos a seleccionar la cantidad de Bunk que deseamos vender e intercambiarla o hacer un swap por USDT en este caso como ven 3.49 USDT y es bastante rápido y sencillo si tienen alguna duda concerniente sobre cómo vender Bunk coin pueden dejarla abajo en los comentarios y seguramente obtendrán una respuesta gracias gracias